bienvenidos a este vídeo en esta ocasión miren el hermoso paquete que les traigo aquí yo le he puesto por nombre paquete fabuloso porque de verdad está fabuloso lo he armado haciendo una compra de 750 y de a partir de ahí agarrando todas las recompensas para las ambiciones así que está pero de verdad que fabuloso si tú lo quieres ordenar grabate el nombre para que me llames y me digas que lo quieres yo este paquete lo he armado tomando las especiales ya saben que esa es la manera como nosotros podemos aprovechar al máximo y que nuestros artículos pues nos hagan un super ahorro yo lo tome aquí de estas especiales y una vez que yo armé este paquete de 750 ya nos hemos llevado esta hermosa batidora por 34.95 que es cuatro en uno que trae para machacar para batir para mezclar y aquí miren para los shakes y para triturar aquí para hacer una salsita entonces esto se le están llevando por 34.95 y esa es parte del bono tempranero en este paquete también les he puesto el sartecito de 34.95 es este de tres cuartos miren ustedes se lo están llevando en este paquete porque ya hicieron o están pasando verdad por la compra de 350 este sartecito es nuevo miren la tapa es una tapa coladora en acero inoxidable la formita que tiene aquí es un piquito el diseño y pues este es nuevo es nuevecito está de lanzamiento en este periodo número 6 y también aquí yo les he puesto esta ollita de vida sana que es de seis cuartos es cinco capas acero inoxidable y esto ustedes se la están llevando por sólo 69.95 esta miren la vida sana lo que tienen es de particular aquí esta válvula que trae un silbato cose de manera tradicional y al vapor así que está súper lindísima miren nada más el tamaño que tiene está en este paquete aprovechenla y pues ya saben ahora alcanzando la compra de 750 yo armé el paquete de esta manera ustedes son los últimos que deciden y los que tienen la última palabra a la hora de armar su paquete les he puesto este juego diario que es de 14 pulgadas miren son estas tres que están aquí trae dos tapas son afilables en el caso de esta es de 16 cuartos esta que tenemos aquí es de ocho cuartos y este sartén súper amplio es de cuatro cuartos yo se los puse pero aquí ustedes se lo están llevando por 149.95 esas tres ollas ahora aquí está la otra opción pueden llevarse una locura de compra y pagar 79.95 qué quiere decir esto que ustedes pueden escoger del libro 350 en artículos más en los créditos pues ya eso es una decisión suya pero si ustedes quieren llevárselo tal cual yo lo he armado claro que ustedes lo pueden decidir ahora estas son las cosas que tenemos que más tenemos pues tenemos esta bella tetera eléctrica que está aquí que ustedes se la han llevado con los créditos esta es mi compañera también de todas las mañanas porque la enciendo para hacer el café que quiere té y conserva también la temperatura trae una luz led que se ve muy bonita y que aparte le conserva el agua caliente por tiempo sólo la programa y así la deja es para siete tazas y también aquí he puesto esta hermosa olla de presión que también está como parte de las especiales aquí ustedes pueden cocinar de manera rápida lo que son carnes y los frijoles esta es de ocho cuartos y pues miren es súper fácil de usar también es segura y pues queremos el menor tiempo posible estar en la cocina y que nuestras comidas sean aparte de riquísimas fáciles de cocinar también he puesto este hermoso sartén que es eléctrico entonces no va al gas no va en la estufa ni nada es ustedes lo conectan a la luz y aquí ustedes pueden hacer este bistec pueden cocinar pescado vegetales hamburguesas salchichas entonces así está de facilísimo también tengo este recipiente que es de un cuarto es un refractario muy lindo que ustedes pueden utilizar para guardar vegetales también lo puede llevar al horno de la estufa y lo pueden también poner en el microondas yo lo he puesto aquí en este paquete para que ustedes aprovechen y pues esa ya se las mencioné también tenemos aquí esta de cuatro cuartos es una triple también muy linda para hacer sus guisos ahí en el caso de este miren la forma que tiene por dentro para poder moverla aquí con la cuchara y también tengo este hermoso sartén que no está en el catálogo así que tú lo tienes que aprovechar en este paquete si no quieres comprar todo el paquete y sólo te interesa el sartén claro que lo puedes hacer porque está de verdad bien bonito es de 14 pulgadas de ancho y mira está hondo es un antiadherente entonces aquí puedes freír pues te digo mojarras o puedes hacer aquí este a lo mejor patitas de puerco capeadas bueno hay una infinidad de cosas también tenemos este polvo pues para darle cuidado a nuestros nuestras ollas este a mí me gusta porque de verdad las deja relucientes y aparte de eso no les maltrata sus manos esa es una de las cosas que en el caso del polvo me gusta entonces quiero que chequen esto en la compra de este paquete yo les voy a regalar estos dos tazones que tenemos aquí están muy bonitos están elaborados en acero inoxidable miren la tapa con las como sella y la ventanita que tiene aquí fondos en regalo en agradecimiento por la compra de este paquete y no sólo eso también si ustedes me compran este o cualquier otro paquete en el periodo 5 y 6 que ahorita estamos en el 6 les voy a dar boletitos gratis para el sorteo de esta hermosa olla de 7.5 que es antiadherente en alrededor ahora vamos a hablar de cuánto es el valor este paquete está valorado casi en 2 mil 500 dólares pero en esta ocasión tú te lo vas a llevar por sólo mil doscientos setenta y seis tú lo puedes apartar con doscientos ochenta y ocho cuando yo te digo que tú lo puedes apartar si estamos en el último día de que ya casi se va a concluir la especial y tú lo apartas automáticamente es tuyo verdad o sea ya lo tienes apartadito no importa este por ejemplo este periodo tiene validez hasta el 18 de junio si tú lo apartas el día 17 ya tienes tus dos meses para apartarlo y lo puedes seguir pagando verdad no hay necesidad de que sea en el primer momento hasta esa fecha tú lo puedes apartar y después dar 8 pagos de 107 76 así de facilísimo es así que mi nombre es jazmín mi número es 901 281 89 98 y estoy aquí para ayudarte con este o con cualquiera de los paquetes que a ti te guste ahora si tú has visto el vídeo de las especiales ahí tú puedes ver cuáles son los artículos que ahorita la compañía ha lanzado como especiales tú puedes armar tu propio paquete lo que a ti te guste lo que te haga falta en tu casa también tú puedes agarrar con sus créditos lo que a ti te guste tú me puedes decir yo estoy aquí con gusto para ayudarte de la misma manera si a ti te gustaría inscribirte a la compañía yo te puedo ayudar te puedo decir cómo funciona cuáles son los beneficios como tú puedes ayudar o llevar un ingreso a tu familia mira yo te puedo decir que estoy muy contenta trabajando con el producto aparte de eso cuando pues llegan especiales y todo eso yo me aprovecho y voy agarrando mis cositas así que bueno hay muchos beneficios así que estoy aquí para ayudarte y pues espero te gusta este paquete o cualquiera ordenamelo llámame y estoy aquí para ayudarte nos vemos en el siguiente vídeo y